Y si te vas, no mandaré aquí ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más feliz Quédate en el pago, quédate acá por tus ojos Maldada por siempre en esos males de tus ojos Sabes que te lleno y que ya no te tomas He intentado todo y no te meto conquistar Y si algún día no soy parte de tus sueños Llevo que me digas que será tu Dios es mejor ¿Cómo crees que esto ya no pueda funcionar? Contigo la luna no me apuntista Y si te vas, no mandaré aquí ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más feliz Mejor que me digas que será tu Dios es mejor ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? No puedo más feliz ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? Porque mejor que me quiera Lo que puedo más feliz ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? ¿No? No puedo más feliz ¿Para qué puedes hacer a mi sentir? Y de que no soy el frío y no vamos sin ti, no puedo más de ti. Gracias.